Música Música Pues cómo no vamos a estar así súper happy con esta canción y sobre todo porque ya se acerca el día del amor y la amistad, saludos al chinos y al chiquis que está arriba. Bueno, maestra, ¿cómo está maestra? Buenos días, Shadi, buenos días a todas las amigas que nos ven desde su casa, ¿verdad? Y pues como dices tú, tenemos todavía unos días, ¿verdad? Para todavía hacer nuestros regalos exclusivos porque son exclusivos, ¿verdad? Para el día del amor y la amistad. Eso me gusta, que son exclusivos, originales e inigualables porque no va a haber otro igual. Y qué mejor que llegar, mira, de mí para ti con mucho amor, ahora sí que regale afecto, que se celebra el día del amor y regale cariño y amor. En lugar de cosas costosas, usted no se preocupe, algo hecho por usted misma y sobre todo que puede emprender un negocio. Exactamente. Ahora, como tú puedes ver, pues son cosas que podríamos decir que son insignificantes, ¿verdad? Pero ya adornaditas, pues imagínate. Y aparte, uno dice, no hombre, no lo necesito, pero cuando no lo tienes, por ejemplo, la versión del tortillero. Del tortillero. ¿Qué hace usted? Porque a mí me ha pasado en mi casa, que es su casa, de repente, oye, está sucio el tortillero, no hay, yo no lo encuentro. Y la tortilla se da en fría, ¿verdad? Entonces nunca está más tener muchos tortilleros. Muchos tortilleros, así que más que hechos por nosotras mismas, ¿verdad? Claro. Porque los puedes cambiar del diseño y pues te sirven para todas las ocasiones. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pues primeramente, como ya lo he explicado en otras ocasiones, vamos a trazar nuestro diseño en el papel micro con nuestro plumón transfer. Ya que lo tenemos pasado aquí, así de esta manera, lo vamos a voltear hacia abajo en el tortillero o en la prenda que vayamos a hacer. Lo planchamos y ya nos va a quedar pasado a la tela de esta manera. Y procedemos a pintar. Vamos a empezar a pintar, en este caso es un quequito con unos corazoncitos, pues ad hoc para este día del amor y la amistad. Y empezamos a pintar los corazoncitos. Como están chiquitos aquí, pues los podemos pintar a punta directa, de esta manera. ¿Se está viendo? Muy bien, a punta directa lo vamos a ir pintando. Yo ya le di otro uso, maestra. Al secador. Al secador. Es que de pronto, ¿a poco no sería divertido en la casa, sobre todo los caballeros que llegan a trabajar y que la corbata y el saco, y usan pues estas, las servilletas de tela para protegerse. Pero pues imagínense con una vaquita, muy bonito. Y muy ad hoc con la temporada. Porque es algo diferente y ya uno se relaja, rompes el hielo, ¿cómo estás? Si tienes estrés en la chamba, pues se te olvida. Después de ver una vaquita aquí, pues… Tipo babero, ¿verdad? Te alegra el día, claro. Sí, claro que sí. De esta manera estamos pintando los corazoncitos, que son los de arriba del adorno del quequito. Y vamos a pintar otros chiquititos que vienen por acá, dentro del quequito también. De esta manera, con color rojo, punta directa, porque es una parte pequeña, ¿verdad? Lo vamos a pintar así. Y para hacerlos más bonitos, les vamos a dar una pequeña lucecita con el color blanco. En nuestra casa, pues lo vamos a hacer más bonito, ¿verdad? Más bonito, para que nos quede más bonito ahí. Y le vamos a, con un pincel, vamos a esfumar, tratar de esfumar esa lucecita para que se mire bonito aquí. Perfecto. Allá pues lo vamos a hacer más sencillito, más práctico y con más tiempo sobre todo, ¿verdad? Sí, pero lo importante es que usted conozca la técnica y ya la replique en su casa. Y este me encanta porque yo en lo personal le daría el uso que de pronto como mujeres, bueno, tenemos un montonal de joyería o bisutería o lo que usted quiera decir. Pero de pronto, oye, ¿qué dónde dejé el collar o qué dónde dejé? Y una neta y se me perdió los anillos, no sé para qué sea, pero a mí me gusta como para guardar anillos. Que de pronto dices, oye, ya no, en lo mejor en mi alajero ya no sé dónde dejarlos. O si salimos de viaje, que de pronto dices, pues no me puedo llevar el alajero de 200 toneladas. Ay, qué, si tuviera tanta joyería. Bueno, el cofre, el tesoro, yo qué sé. Pero lo puedes llevar y esto es súper práctico porque ya lo puedes guardar, no te quita tanto espacio y lo traes en tu bolsa. Exactamente, o bien lo usas como una envoltura de regalo, ¿verdad? Ahí puedes regalar chocolatitos, puedes regalar una joya, como dices tú. Una joyita, una joyita, claro que sí. Puedes regalar, pues cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa que tú sabes que a las mujeres sobre todo, pues cualquier cosa nos es útil, ¿verdad? Como que a las mujeres somos las de las bolsitas. Exactamente. De la bolsota, la bolsita, la bolsotota. Para todo tenemos una bolsita. Esto lo traigo guardado en mi morralito. Y luego la puedes reciclar porque la puedes dejar ahí para otra cosa, ¿verdad? No necesariamente nada más el regalo y a tirarla, ¿verdad? Como lo hacemos comúnmente con las bolsas normales o con las envolturas de regalo, ¿verdad? Mira, aquí estamos pintando el quequito y le vamos a poner también un adornito en otro color, ¿verdad? Para que no se mire tan plano de esta manera. Y eso ya le da como un relieve o profundidad. Exactamente, un relieve de otra cosa, ¿verdad? Y acuérdense, amigas, que pues tenemos cursos todas las semanas. Se podría regalar, fíjense, porque pronto, hablando de eso, maestra, yo ahí meto, pues no la cuchara porque no es cocina, pero digamos que el pincel, ¿verdad? Exactamente. De pronto decimos, bueno, ¿qué le regalo a las comadres o que vamos a hacer un intercambio del amigo secreto? ¿Por qué no regalarse o autorregalarse un curso? Porque de verdad que usted puede hacer muchísimo por la economía familiar y sobre todo encontrar algo que nos guste y echar a darle creatividad. Porque a veces decimos, es que soy muy buena para esto, pero pues es que no le sé tanto. Bueno, hay que perfeccionar nuestra técnica. Exactamente, ¿verdad? Y algo que les va a ser útil para siempre, ¿verdad? Para toda la vida, porque pues como dices tú, pueden emprender su propio negocio, pueden vender las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, despedidas de soltera, que de pronto dices, oye, ¿qué les regalo? Y a veces que las mentitas y el chocolate, que están deliciosos, pero pues no pasan que se los comieron y ya está. Pero algo súper práctico y súper útil, ¿qué tal este? Siempre necesitamos también como mujeres tener un costurerito y este me gusta muchísimo porque está como acolchonadito y ya vienen ahí las agujas, el hilo, la tijerita que viene acá adentro y ya no tiene usted problema de decir, oye, a lo mejor es el de cartón y se rompió o tengo mucho tiempo con él. Y aparte, si tú sales de viaje, que tú sabes que de repente algo se te desbastilla, algo, ¿verdad? O que un botón. O que se te cae un botón o algo. Claro. Y pues ahí traes todo y aparte no te hace tanto bulto, por decir, en la maleta o en tu bolsa o donde lo lleves, ¿verdad? Así es. Entonces es muy práctico, muy útil también, ¿verdad? Seguimos pintando, como puedes ver. Cada quien le puede poner el color que quiera, eso sí, ¿verdad? Porque pues aquí lo estamos combinando para que quede con el color del bies. Tú sabes, el otro está también combinando ahí algunos colores. Depende del antojo que traiga usted. Exactamente, ¿verdad? Y lo estamos haciendo de esta manera. Qué bonito. Aquí vamos, poco a poquito. Y tantas cosas que podemos hacer. Exactamente. Mira, por ejemplo, le digo que las mujeres somos las de las bolsas. De pronto, todos en nuestros hogares, y eso me da mucho gusto porque tenemos la cultura del reciclaje, las bolsas del supermercado, en lugar de hacer las nubas y tenerlas en un cajón, ¿a poco no? Bueno, usted lo está pensando. Abre el cajón y el montonal de bolsas y luego ciérralo. Y es una lucha contra ese cajón y este es un dispensador de bolsas. Y ya dice, oye, una para el bote chiquito de basura. Ah, bueno. O que necesito una bolsa de plástico para, yo qué sé, tal cosa. Ah, pues aquí las va guardando. Exactamente, ¿verdad? Y aparte te adorna la cocina. Y le quita, ¿verdad? Un cajón que siempre es necesario en la cocina, en lugar de que esté repleto de bolsas, bueno, pues ya podrá guardar más utensilios o alguna otra cuestión. Y aquí seguimos pintando. Nosotros aquí seguimos pintando mientras tú muestras todo lo que está ahí. Yo sigo platicando. Usted no se preocupe, maestra. Tú platicas. Y eso me encanta porque hay de todo. Por ejemplo, también, ahí está viendo usted en la pantalla una libretita de una gatita muy bonita y puede adornarlo para que, ahí voy a, eso que ve usted es mi mano, ¿verdad? Sí. No se asuste. Esta libreta que también decimos, por ejemplo, todas las niñas, las señoritas que dicen, oye, voy a la escuela y yo quiero que mis libretas sean diferentes. Bueno, pues aquí también se puede hacer. Y sobre todo que protege los cuadernos porque, mamá, se me mojó la libreta y hay que comprar otra. Y deja tú, que a final de semestre, yo me acuerdo, hace unos poquitos años que era estudiante, decían los maestros, vamos a checar su libreta de esta materia. Ya está toda mojada, toda fea. Toda fea. Y eso también sirve de protección. Exactamente. Aparte, pues tú la puedes utilizar para tus recetas, para que vas a tomar un curso, una clase de algo, o sea, para apuntar ahí, ¿verdad? Claro. Y pues algo muy exclusivo, muy original, ¿verdad? Que nadie puede… Y organizado porque también no pasa que, oigan, ¿no vieron una libreta que yo tenía aquí mis pendientes? Exactamente. Y la agarré para tal o cual cosa. O le arranqué a todas las hojas. Y eso puede poner propiedad de mamá o propiedad de… Sí, porque le puedes poner tu nombre ahí inclusive, ¿verdad? Claro. Un ladito ahí. Bueno, aquí seguimos pintando. Pues como les digo, cada quien de acuerdo a su creatividad va pintando los colores que quiera, pero pues de esta manera, lo estamos haciendo aquí muy rápido, pero para darles la idea completa. Este también me gusta, un cerillero también tenemos por aquí. Exactamente. Ahora le puedes poner un imán por la parte de atrás y lo pones en el refrigerador porque pues de repente los cerillos andan perdidos por ahí, ¿verdad? O que se humedece o que de pronto, oye, es que vamos a prender una veladora y los mueven del lugar y ¿dónde están? ¿Dónde quedan? O le puede dibujar un cerillo con un corazón para que sepan que esos son los cerillos y lo único pues ya usted los va reemplazando y esta cajita le puede durar muchísimo tiempo. Sí, mucho tiempo, exactamente. Todo lo que podemos hacer, qué maravilla maestra y sobre todo, saber que en el mismo lugar podemos encontrar todo, 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 todo. Y como ves, pues todo muy sencillo que se hace en un ratito. Mira, ya casi lo termino aquí el que quitó, ¿verdad? Claro. Ya casi lo termino, ya lo único que faltaría sería ponerle los adornos que en todo caso, bueno, aquí en el corazoncito. Y es muy poca la inversión económica, le va a durar muchísimo tiempo todo su material y sí puede ganar muchísimo dinero porque como mujeres siempre necesitamos un detallito. Mira, le vamos a poner brillo al corazoncito en color rojo, a los corazoncitos chiquitos también en color rojo y luego vamos a, los sabores del quequito pues le vamos a poner con otro glitter. Del color de la pintura. Exactamente. ¿Cuánto tiempo tarda en secar este tipo de, qué tela es? Estergal, Estergal, Estergal el que estamos usando aquí y pues más o menos, digamos, esto tarda un, por decir en este tiempo que ya hace calor, pues tarda más o menos una hora, ¿verdad? Pero como le vamos a poner… O sea, rápido. Sí, este tarda un poquito más en secar, ¿verdad? Digamos que lo puedes hacer durante el día o en la noche y ya mañana listo, mi hijito, para que le lleves a tu mis, ¿verdad? Ponemos aquí y acá ponemos otro color, podemos ponerle aquí, mira. Porque pronto nos llenamos, oye, ¿qué voy a regalar? Pues dame cinco cajas de galletitas o dame, yo qué sé, que también están riquísimos y es válido, pero no duran tanto y en cambio, imagínese, o si usted quiere regalar las galletitas, pero también, por ejemplo, un corazón y ese ya lo puede tener usted en su cocina y le sirve muchísimo porque cuántas veces es de, ay, está caliente el sartén o que la olla del caldo y con que lo agarro, nos anda faltando siempre algo. Y ahí lo tenemos ya listo, ¿verdad? Claro, y además que bien contento y bien feliz. Exactamente, muy bonito sobre todo, ¿verdad? Y pues ya, ya nos va a quedar así como si lo quieres mostrar… Este que está aquí. De esa manera, ¿verdad? Como te digo, pues los colores que quieran ponerle, ¿verdad? Estoy que quita, me quedo bárbaro. Así es como va a quedar este tortillero. Unas tortillitas de harina con azuquita y luego los hace rollito y un cafecito. Bien calientitas, bien calientitas y pues como dices tú, para los regalos, ¿verdad? Para todas las comadres, la mamá, las hermanas, nos juntamos a merendar y pues oye, el regalito muy original, ¿verdad? Claro. Y que además siempre cae bien porque de pronto, híjole, que regalamos los sachets, y los buques, y dices, bueno, sí, está bien, sí funciona, pero… Los chocolates típicos, ¿verdad? Es que esto de verdad, que nos saca de apuros, o que oye, carne asada, vas a hacerme un tortillero, no hay tortillero, tampoco hay papel aluminio, bueno, pues yo tengo el que me regalaron de San Valentín, y ya ahí usted lo puede salvar la situación. Exactamente. Y así es como va a quedar, y esto es como las chispitas de sabores. Exactamente, las chispitas de los saborcitos, ¿verdad? Me equivoqué. Como los sprinkles. De los sabores, ¿verdad? Que tienen todos los quequitos, ¿verdad? Perfecto. Y pues invitamos a las amigas a mis cursos, ¿verdad? Personas que quieran también que las capacitemos como instructoras, también, ¿verdad? Para que den sus clases también ellas en su casa, en algún DIF, en alguna parte, en alguna mercería, si tiene negocio o algo así, también capacitamos a las amigas que quieran. Claro, y eso es importante porque las mujeres y más las neolonesas somos bien chambiadoras, entonces, esto es una manera de emprender su negocio desde su hogar, sin tener que descuidar a los nuestros. Muchísimas gracias, maestra, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a todas las amigas que nos ven desde ahorita desde su casa. Muchas gracias. Y nosotros continuamos con mucho más aquí en Vida y Estilo después de esta pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!